¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo. Aquí como veréis en un nuevo ojo con la Nintendo Switch. Que por cierto, Papá Noel. También me ha traído un perrito. ¡Ven! ¡Ven bonito! ¿Ven? ¿Qué? ¡Qué bonito! ¿Qué? ¿Qué va a estar durante todo el vídeo ahí? ¡Calla chiquitín! ¡Calla! Y vamos a jugar con la Nintendo Switch. Un juego que me he comprado que es de motos acuáticas. ¿Vale? Si os gustan este tipo de vídeos con la Nintendo Switch. Pues decídmelo en los comentarios y haré más. A ver, carga. Ya voy. A ver. ¡Oh! Vale, voy a intentar hacer otro de esos. Y... ¡Espoli! Vale. Un momento, ¿eh? ¡Shh! ¡No! Tranquilo. ¡Oh! Está bien por delante. No sé si es solo más pro. Vale, bien. Solo quedan siete segundos. Así me subo por las barreras, pero bueno. Y listo. Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado con este hombrecillo hacer un vídeo, pues darle a like, suscribiros. Y... ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!